¡Suscríbete al canal! Y bueno, estas unidades habitacionales, ¿no? Que tienen unas historias, ¿no? De pelos. Yo creo que también van ligadas a la corrupción y los intereses económicos de los gobiernos en turno, ¿no? Que es, digamos, cada sexenio impone sus propios modelos, van, digamos, de acuerdo a cierta tendencia, no me dejarás mentir, mi buen Mario, de los tipos de desarrollo que ha habido a lo largo de la historia y este último que estaban comentando de esos enormes ciudades dormitorio que son como tipo héroes, tipo que llega Peña Nieto y pues se va para atrás y por eso han quebrado muchas de estas inmobiliarias que ya estaban acostumbradas a gandallarse extensiones enormes de terreno en las periferias. Bueno, antes de que sigas con cosas de gandallas y no es por aludirlos, ¿no? Bueno, saludos al buen Chucho Galicia, digo, Lucho Galicia en el DF, primo de Hugo, carnal, gracias que nos está escuchando. Y el buen José Luis González Nieva, ¿quién es? El Cuervo. Ah, el Cuervo, claro. Mejor conocido. ¿Cómo crees que te voy a desconocer, mi querido? Tú eres el que desconoce luego, pero bueno. Pues bueno, este... Bueno, lo que estamos viendo ahorita es como... Una reconfiguración. Una reconfiguración, ¿no? Y no sé si tú estés más o menos enterado, porque... Es como que a lo que me dedico un poco todos los días. No, mira, sí, sin duda es algo que cada sexenio y bueno... Es un trienio, ¿no? Supongo. También, pero... Sí, pero como que se nota menos gracias a que las grandes desarrolladoras pues vienen a nivel federal. Entonces, los que sufren más en ese sentido pues son las constructoras locales, ¿no? Ahora bien, sí, efectivamente, como tenemos la chistosa costumbre de que a partir de nuestra afamada, ¿cómo se dice? Entonces, del famoso cambio del año 2000, pues cada seis años nos reinventamos, ¿no? Ya llevábamos 70 años haciendo lo mismo, pues qué padre, ya nos habíamos acostumbrado, pero ahora cada seis nos reinventamos. Y no solo a nivel federal, sino a nivel estatal. Entonces, pues ahora con las elecciones seguramente nos vamos a reinventar, si es que no sigue la transformación bendita, ¿no? Entonces, este... Bueno, realmente sí, hubo un descarte precisamente de este tipo de constructoras... Masivas. Voraces, masivas, que precisamente y desgraciadamente, pues agarraban unas extensiones de tierra increíbles, o sea, increíbles, pero que los precios eran verdaderamente ínfimos, ¿no? Entonces, bueno, pues ya desde ahí empezaba el negocio, o sea, el que pagues terrenos o el que pagues tierras metro cuadrado de 30 pesos o 100 pesos cuando estaban caras, bueno, y que les lleves desarrollo a esa comunidad, pues realmente es una ganga, es una ganga. Y además, bueno, empresas como Geo, pues empezaron a tronar, no porque haya llegado el gobierno de Peña Nieto, sino porque descubrió que estas constructoras o estas grandes constructoras, pues daban con enganches de un peso. Sí. Un peso, o sea, te pedían un peso para dar tu enganche y que te llevaras una propiedad de 250 mil pesos, 300 mil pesos. O sea, tú dime si vas caminando y de pronto se te atraviesa una oficina de Geo, si no llevas un peso o le pides un peso al que va a pasar. Al guardia, ¿no? Al guardia, pues seguramente el guardia ya tenía sus bolsas llenas de pesos y te cobraba hasta intereses, ¿no? Entonces, y sin pedir ni siquiera una garantía, vamos a llamarlo comprobantes de ingresos, o sea, se lo daban a diestra y siniestra. O sea, ahora, pues, ¿qué viene? Que realmente son, vamos a decir, clientes que, pues, no tienen la capacidad de pago. O sea, ¿quién te garantiza que cuando tengas un peso en la bolsa vas a tener 250 pesos cada semana o 5 mil pesos cada mes para pagar la mensualidad de tu departamento o de tu vivienda o de tu casa? Palomar. Ahora, hace, oye, aquí estamos a, ¿qué? 30. 30 de mayo. Ah, pues, el 12 de mayo tuve el honor de que me invitaran a dar una conferencia y para unos universitarios, saludos a la Universidad del Valle de Puebla, y, ¿cómo se llama? Y, pues, les ponía yo el ejemplo, a ver, ¿cuál es el salario mínimo? 70 pesos. Digo, más o menos, ¿no? Sí, ya, por ahí. Por ahí. 70 pesos. ¿Cuánto cuesta el transporte público? ¿6, 50? 6, 50. Casi el 10%. 6, ¿no? 6, bueno, 6. Ok. Le preguntaba a una de las chicas, una de las asistentes, a ver, ¿quién de aquí toma dos rutas para venir a la universidad y, obviamente, pues, para regresar, ¿no? Digo, no, creo que se queden acá. No, pues, yo, y, pues, de los 100, 120 muchachos que asistieron, este, pues, como el 60%, dos combis. Ok, bueno, tú ganas el salario mínimo. Son 70 pesos. Y si son dos combis de ida y dos combis, bueno, dos de venida y dos de regreso, pues, ya son 6 por 4, 24. Y es el 40%, el 45%. Estamos hablando de más del 30% de tu salario. Y si tú estás pagando una casa, ¿qué? No comes, no vistes, o sea, el 30% de tu salario ya se fue en transporte. Ni siquiera va a tener internet para escuchar el vórtice, ¿no? Exacto. ¿Pero por qué se va en transporte? Pues, porque vives hasta casa de la fregada. Claro. O sea, si vivieras en una zona en donde el transporte es, además de adecuado, eficiente y todo lo demás. Bien conectado. Bien conectado, pues, seguramente nada más tendrías que transbordar una vez, o, bueno, ni siquiera transbordar. Pero, realmente, pues, estás a media hora, una hora. Hay gente que vive en el sur, vamos a ponerle un nombre, Castillotla, y que trabaja en la Volkswagen. Sí. Oye, pues, no es vida, además del dinero, es una hora de diaria. Y que pueblo es pequeña. Y que, exactamente, gente que vive en Chalco y va hasta, este, Cateyork, ¿no? Exactamente, yo tengo conocidos, precisamente, los que me están hablando por teléfono. ¿Qué te pones de fregada? Sí, por favor. ¿Qué me gusta al aire? Estoy al aire, entonces, este, no, pues, que se trasladan tres horas. Tres horas de ida y tres horas de regreso. Eso, yo, 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 francamente no lo entiendo, o sea, yo ya hubiera aprendido francés, alemán, chino, todo con audiocassettes, pero en algún momento, supongo, ya se me hubiera acabado la paciencia, ¿no? Entonces, claro. O audiolibros, todos, ¿no? Pero, pero realmente, este. El placer de la lectura, ahora en audiolibro. Ahora en audiolibro. Entonces, pues, sí, aunque vayas a ir repitiendo, ¿no? Pero, este, realmente, esta, esta compra masiva de terrenos, sí se vino a, vamos a decir, abajo, empresas, como le ponía el ejemplo a Arturo, como Geo, y como Omex, y como Urbi, que las tres, bueno, Geo es, se generó en el DF, este, a través de Orbañanos. Pues, un, pues, la verdad, un visionario, pero por ahí le jugaron rudo y también le ganó un poco la ambición. La ambición, claro. Este, pero Urbi, pues, este, viene de Sonora, Sonora, me parece, igual llegaban y compraban, pum, 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 cantidades, perdón, estúpidas de tierra, y con el simple hecho de urbanizarlas, este, pues, ya creían que le daban, o que le hacían un favor, o que favorecían a toda la población. No, y aparte que no había identidad, porque cualquiera de estos desarrollos, si tú vas, por ejemplo, a alguno del norte, vienes a Puebla, vas a Mérida, vas a cualquier lado, todos son exactamente iguales. Todos son exactamente iguales, pero, ¿qué crees? Y no cubrían nunca, tampoco, las mínimas necesidades de áreas verdes, de espacio mínimo para alguna vivienda, también no. Pero lugares calientes y tenía de alberca. Sí, por ejemplo. Algunos. Yo te puedo decir, mira, hace poco más de seis meses trabajamos en un desarrollo congeo para rescatarlos. Es un desarrollo que está en las afueras de Atlisco. O sea, si Atlisco es pequeño, decir a las afueras, pues, a lo mejor no es muy lejos del centro, pero verdaderamente estaban en el cerro. Sí. Y el plus de esas viviendas era que tenían alberca. Ok, sale para meterte a una alberca que va a ser compartida por cuánta gente te gusta. Si estamos hablando de promedio de ocho mil viviendas y que cada clúster, porque eso le llamaban así bonito, cada clúster estaba conformado como por unas sesenta viviendas, seis, volvemos a lo mismo, cuatro habitantes por casa, seis por cuatro, doscientos cuarenta personas. Todos metidos ahí adentro. Todos metidos. En un caldo. En un caldo, verdaderamente. O sea, ya, pasados los meses podías caminar encima del agua, o sea, de la nata. Es un cocodrilo. Exacto. Ahora, además de tu salario mínimo, de descontarle el transporte, de descontarle la comida, de descontarle el vestido, ¿quién diablos va a darle mantenimiento a esa alberca? Bueno, hay que pagar para que le den mantenimiento. Y es tu casa, pero sigues pagando renta. Y es tu casa, sigues pagando renta, sigues, o sea, tienes que pagar el mantenimiento si lo quieres usar. Por eso la compraste, porque tiene alberca, ¿no? O sea, porque, ah, ya tengo mi casa con alberca, ahora le que padre. Pues, oye, entonces, o sea, no hay dinero que alcance si hacen un cálculo. Mira, la raíz, y hablando o enfocándonos un poquito al tema de precio, valor y costo, si analizamos un poquito la raíz de este problema o del problema de vivienda en México, es la poca educación financiera que tenemos. Para empezar. Para empezar. Y aunado también al golpe que en el 2007, ¿no? En Estados Unidos. En Estados Unidos. Que aquí nos rebota todas las gripas. La institución financiera, unas excelentes instituciones financieras. Bendito Dios. Que lucran con todo lo que se mueva. Tasas de interés altas. Tasas de interés que no se impactan directamente, que provienen de los Estados Unidos, sin duda. El fenómeno inmobiliario que se da en Estados Unidos, a menor escala, pero también se da aquí. Sí tenemos ya ciertas burbujitas por ahí que en algún momento pueden reventar. Más la deficiencia del baboso, del secretario, ¿cómo se llama? De la economía. Ah, ya. No, ¿cómo se llama? Ah, espérame. ¿Se me fue? ¿Videgaray? Ándale. Sí, mira, podemos decirlo, vamos a decir que viene de... De todos lados. De todos lados, ¿no? Pero bueno, si dentro de nuestro sistema educativo no les enseñas a entender un poquito del valor del dinero en el tiempo y un poquito de cuánto es una... de qué... a qué equivale una tasa de interés y de que te van a prestar dinero, este... Sí, sobre todo que estamos parados en un país, perdón, este... Donde históricamente yo creo que ninguno de nosotros ni nuestros papás han tenido una moneda estable que en un año no se devalúe. Sí, es... ¿Pero qué te parece si lo dejamos... Ah, bueno, por eso digo. Para después del corte, en lo que, este... bueno, mandamos saludos a Ana Laura López, que se pide igual que tú y que yo. Ah, sí. ¿Quién sabe por qué? Será hermana de Gerardo. A lo mejor. Bueno. Saludos a mi sobrina Latosa, que igual le está haciendo la tarea ahí cerquita de su madre, ¿no? Ok. O que su madre le está haciendo la tarea. Saludos de tu tío. Una de dos. Que a toda madre, ¿no? Bueno, estamos en el vórtese hablando del costo, el precio y el valor de una vivienda que son cosas de lo mismo pero diferentes, ¿no? De lo mismo pero diferente. Sale. Vale, hoy tenemos...